...me olvide después, bueno, a los dueños de casa obviamente, muchísimas gracias por permitirnos estar esta noche, a Néstor Trolli, a los chicos, a los payadores, a Ema, a Luis, a David, gracias porque no solo nos han invitado a acompañarlos esta noche, sino que siempre hay una linda hermandad en el camino y es lindo encontrar artistas como ellos que también son tan generosos, ¿no? y que hemos empezado juntos hace muchos años y seguimos creciendo en esto, así que gracias por estar siempre acompañándonos y ayudándonos también en este camino, muchas gracias, no me quería olvidar de eso. Ellos son los que nos representan en todos los escenarios del país y de otros países y que tan orgullosos estamos que el canto del payador llegue a tantos escenarios tan importantes a través de ellos, así que yo los admiro, los quiero y por eso les agradezco tanto, muchas gracias. Vamos a seguir. Una milonga floreada, señores, ¿eh? No lo voy a dejar, Agustín, que descanse ni un minuto. Hoy es parte de nuestra show completa. Vamos a hacer una... Él está en todos los detalles. Vamos a hacer esta milonga, Agustín, que hace poquito la empecé a cantar, hacía muchos años la había hecho y la dejé en el camino recordando a otro grande, otro grande que recién los chicos recordaban en su canto, al maestro que me dio la oportunidad de estar en Cosquín en el año 2001, que ha sido de alguna manera mi padrino y que ha sido tan amigo nuestro también, parte de mi familia de alguna manera también. Don Agustín López nos va a florear esta milonga de Argentino Luna, que se titula Pinceladas Sureñas y que hace poquito hemos vuelto a cantar. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Y con tal viejo galpón, donde duerme la cosecha, un toro de apas muy viejas, se raca la picazón. Viendo su esbelta figura, con esos trinos que suelta, el corazón me da vuelta y corcovea con usura. Si así canta la ranura, lo que será pa' su amor, le ha de poner el dulzor de la china crendona, y hoy, ya que tan linda entona, cante pa' mí, por favor. Al costado de un bebedero, están bebiendo unas patas, contra el viento han puesto el alca, protegiendo a los terneros. El viento se lleva a un cuero, y lo da contra una tira, asustando a las gallinas, que rumbean pa' el gallinero. Y un perro flaco y mañero, se gana entre la cocina. Que lucía cantando, es más criosa que un corral y más dulce que el surzón, por lo que estoy escuchando. Yo no sé si trabajando ha de ser tan pa' que ha, pero su pinta paisana, su sonrisa y cabellera, son la cantora azulera y novia del sur pa' que ha. Sal el perro disparando, y se para en la tranquera, porque vio la polvareda de los pilones regresando. Uno va de sencillantú, fue el primero que llegó, y en la tranquera silbó, anunciando la llegada. Y el otro a la disparada, el monte ya le alcanzó. Me causo una admiración escuchar a estas cantoras, que son las serias cultoras de la gaucha tradición. Muestran con su vocación, nuestras cosas a defender. Si las pudieran tener en el patio de mi rancho, seguro estaría más ancho que algo pronto con mujer. La noche trajo con ella, su ciego para el cansado, y sobre la pampa echado, brillante poncho de estrellas. La luna golpea a la recta, tornidad de los árabos, y un pie aunque no se ha acostado, ¿por qué no lo vence el sueño? Entona un gris de su bello, reviviendo lo pasado. ¡Gracias!